No hubiera entendido esto antes, todo pasa. Hoy a lo mejor tienes un dolor tan grande que piensas que te vas a morir, piensas que nunca va a pasar, que nunca va a terminar ese sufrimiento. Y os lo prometo que sí, que pasa, que pasa el tiempo y todo lo cura. Hay dolores que sí que no se pasan jamás. Hay dolores que los vas a tener en tu mochila emocional toda tu vida y vas a cargar con ellos con ese peso toda tu vida. Pero no duele de la misma manera, no duele con la misma intensidad. Ahora cuando ya tengo un problema, cuando ya me siento mal por cualquier cosa o cuando me da la ansiedad, pienso, Carla, ¿sabes perfectamente que este problema que te está afectando tanto ahora? A lo mejor dentro de un mes ya no te duele nada. Intento pensar en eso, intento pensar en que luego con el tiempo todo pasa y que no me va a doler de la misma manera. Y de verdad, yo soy una persona súper sentimental, soy una persona súper sensible, que me afecta todo muchísimo. Y os lo prometo que yo he estado en la más mierda, en la más profunda, profunda. Y he salido de eso, he salido. Y yo me pensaba que me moría. Y os lo prometo que el tiempo cura. Hacerme caso, si estás viendo justo este vídeo, si es un mal momento, confía en ti y verás como puedes pasarlo todo y que dentro de un tiempo te vas a reír de lo que hoy te hace daño.